obtener esquinas redondeadas y este huequito para lanjar lanjar el que cuelgas acá es una credencial por ambos lados es muy sencillo una vez que tienes ya impreso tu credencial tres credenciales slider 3 slider grueso 250 gramos vamos a pasar por nuestra máquina boleadora y luego por el otro lado el otro lado tiene su perforadora y ya está no pudiste verlo bien ya nuevamente te lo voy a mostrar tres unidades si fuese boom yo diría que unos 10 a 12 hojas tengo esquinas esquinas a 90 grados ahora vamos a y ahora por el otro lado y ya está tres credenciales al instante porque esto es una máquina de uso semi industrial sinergia booty 970 319 963 y 936 220 359 para que hagas tus pedidos de nuestra maquinita